Sí, sí se puede disfrutar de un rico postre helado con textura cremosa. Acompáñenme por favor hasta el final para mostrarles ingredientes saludables que sustituyen la crema o nata para montar, el azúcar y las yemas de huevo de un helado tradicional. Una vez que conozcas mi técnica, podrás hacer tus mezclas favoritas y disfrutar de un postre delicioso y fácil de preparar sin culpa. ¡Ah! Y lo mejor, es que te ayuda a controlar el peso. Los dos ingredientes base altos en proteína son el yogur griego y el queso cottage. También pudieras utilizar requesón o queso ricota. Las frutas, en esta ocasión fresas, 250 gramos y las congelé previamente. Ya sea de forma manual o en un procesador, pícalas lo más finamente posible. Y esto evitará los cristales de hielo a la hora de que se forme el helado. Vamos a colocar en un procesador o en la licuadora una taza o 250 gramos del queso cottage y también del yogur griego. Vamos a enriquecer este postre con semillas de chía. Una cucharada o 15 gramos, no es necesario hidratarlas. Para eso vamos a añadir 40 mililitros de leche. Añadimos un endulzante sin calorías, una cucharada y media, en este caso es fruto del monje. Y esto no tiene calorías ni glucemia. Ya sea en la licuadora o en un procesador, vamos a integrar los ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa. En esta mezcla tenemos más de 50 gramos de proteína. Ahora vamos a añadir la fresa. Otras frutas de bajo índice glucémico que puedes utilizar para esta receta son el banano, las frambuesas, los duraznos, el kiwi o el limón. De forma envolvente hasta que todo esté finamente integrado. Y si esta receta es de utilidad en este momento para llevar un estilo de alimentación saludable, te invito a suscribirte a mi canal y activa la campana de notificaciones para recibir sin costo nuevas recetas cada semana. Estoy agregando un poco de chocolate amargo. Este lo encontré en el súper y tampoco tiene azúcar. Estoy segura que la creatividad va a ser tu aliada para formar tus mezclas favoritas de helado sin culpa. Lo llevamos a congelar de 3 a 4 horas. Y antes de consumir, te recomiendo dejarlo unos 30 minutos fuera del congelador para que la mezcla esté más suave y así puedas manejarlo con facilidad. Acá te voy a dar una recomendación. Si este helado lo van a consumir los niños, utiliza azúcar ya que los niños no pueden consumir endulzantes químicos sin calorías. Aquí tenemos un postre muy bajo en calorías, alto en proteínas y con una mínima cantidad de grasa. La mezcla de la fibra con las semillas de chía y la proteína del yogur griego y el queso cottage ayuda a que la absorción de la glucosa sea lenta y así evitar picos de azúcar. Esta receta se conserva en refrigeración hasta por 6 meses y con las cantidades de esta receta te alcanza para unas 12 o 15 bolitas de helado. Acompáñalas como más te guste. A mí me encanta añadir frutos secos como las nueces y fruta natural. También puedes acompañarlas con un poco de grajeas o con coco rallado y algunas galletitas. Este postre se prepara sin máquina y es ideal para personas que padecen diabetes, hipertensión, hígado graso o incluso problemas de tiroides. Ahora a disfrutar esta fantasía cremosa sin culpa. Y si conoces a alguien a quien esta receta pueda servirle, compártesela y hagamos una cadena por la buena salud.